Bueno, tal cual dije en unas palabras muy a capela, yo creo que la tía Zuni es todo un personaje vivo y que gracias a ella, digamos, ella inyectó todo el positivismo, siempre estuvo con Deporte de Iquique y yo recuerdo cuando era chica y Deporte de Iquique a fines de los 70, a principios de los 80 pasa a primera división y el recibimiento en toda la costanera por todos los alumnos del colegio que nos repartían papel color celeste y entran los buses y ella siempre estuvo en primer plano, yo creo que esto ha sido generacional, ella se ha mantenido, yo por razones de estudio, posteriormente trabajo, estuve fuera de Iquique más de 10 años y cuando volví me encontré con que la tía Zuni seguía, digamos, con esta gran responsabilidad de apoyar a todos sus niños, como les dice ella del plantel y ella es así, pues yo creo que esa pasión y ese entusiasmo es digno de imitar, sobre todo para las nuevas generaciones que hoy día, digamos, hay tanta preocupación por cosas materiales y sin embargo vemos cuando ella en el video muestra que ella les lavaba la ropa a los jugadores, les surcía su ropa porque no existía este apoyo con los equipos, esta implementación, digamos, de los uniformes y eso es maravilloso como lo cuenta en este documental, así que súper contenta yo creo que este documental tiene que verlo todo Iquiqueño, muy lindo felicitaciones a Bernardo, felicitaciones, digamos, y honrar a este tipo de personajes que han sido pero cruciales para la historia Iquiqueña aquí hay que verlo todo el espacio del mundo Gracias.